Hola, ¿qué tal? Acá estamos en una nueva semana política en la librería Ulises de La Astarria, nuestro anfitrión y auspiciador. Como siempre con Mirko Macari, nuestro director de prensa y connotado intérprete de la política chilena. ¿Cómo estás Mirko? ¿Qué tal Federico? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás esta semana? Aquí como intérprete desafinado a veces. Ah, bueno, no tenemos muy buena voz los dos, pero hablamos. Algunos, sí. Oye, está dedicado al mineral esta semana también, de nuevo, una vez más. Semana de vuelta del 18 y la agenda se la toma el anuncio del día lunes que hace el subsecretario de minería Pablo Wagner de que la licitación del litio, el contrato de licitación se lo lleva a su optimista. Y esto estalla, porque tiene múltiple de aristas. Ya venía impugnado desde antes por parte de una serie de personeros, de senadores de la oposición, impugnado en tribunales el mecanismo de licitación porque alegan en los parlamentarios de la consultación, a través de su abogado, que es el condicionalista Patricio Zapata, de que hay un vicio de la legalidad y están buscando una nulidad de derecho público de este contrato que dicen ellos es un contrato de licitación en la forma, pero en el fondo es una concesión encubierta. Ya que el litio por ley no puede ser concesionado, el gobierno procedió a una concesión encubierta. ¿Y políticamente qué es lo que implica esto? Varias cosas. Una que el gobierno efectivamente en un minuto dado leyó, intentó entregar el litio para su explotación mediante una ley y al primer sondeo que hizo el parlamento se le vio que era cuesta arriba. Entonces tomó este otro mecanismo que tienen este y todos los gobiernos que son mecanismos legíticos que es vía el decreto ley. No previendo que iba a tener la importancia y la connotación pública, dado la serie de factores ambientales que están determinando la opinión pública y la lectura que se iba a hacer. Una lectura doble. Aparte se trata de una riqueza del país que entrega el presidente con menos credibilidad del último tiempo y esa credibilidad no la tiene por su asociación al mundo empresarial. Entonces está siempre sobre Piñera la sospecha de que va a ser una pasada y se va a hacer un negocio en esto. Y es muy difícil construir un proceso legitimado sobre esa sospecha. Y para rematarla, la licitación se la lleva Soquimich, empresa de Julio Ponce Leroux, el Yerno de Pinochet, que se quedó con Soquimich a su vez en un proceso de privatización completamente espurio durante la dictadura militar. Entonces es muy mala lectura del gobierno. Y aunque técnicamente Soquimich daba el doble de lo que ofrecía el otro oferente que venía detrás, que era una empresa coreana, el costo político no se mide en millones de pesos. Ese costo político lo está empezando a pagar el ejecutivo. Si tú le sumas, último comentario, el hecho de que se está judicializando el tema, que esto va a llegar a la Suprema. Esta semana va a haber un fallo de corta apelaciones y por manga va a llegar a la Suprema. Y la Suprema está cruzada con el gobierno. Es un muy buen punto. Además, esto es una obsesión. Hay una cosa contumaz porque cuando el gobierno hizo el sondeo en la clase política, en el Parlamento, ánimo e intención de explotar el litio hay. La gente sabe que hay un negocio, un negocio de futuro, además, porque el litio todo indica que va a ser un mineral muy importante, crecientemente, para las baterías de celulares, baterías de autos eléctricos, en fin. Pero se quería que lo hiciera Codelco. Es decir, que se prefería darle más dinero a Codelco para poder usarlo en el litio, pero el gobierno estaba empeñado en privatizar estas concesiones, entre comillas, del litio. Entonces, la pelea es más ideológica. Esa es mi sensación. No es solo un asunto de obsesión vacua, sino que hay un tema ideológico. El gobierno quiere que lo hagan los privados y que Codelco no se meta. De hecho, Codelco compró las bases y no postuló. Y no postuló. Y la pregunta es, ¿quién es Pablo Wagner? Y eso es muy interesante. ¿Qué es su secretario de minería que se ha echado a la espalda esto porque el ministro Sorminach no se podía meter porque su hermano es parte de Soquimich? Claro, el hermano del ministro. Que es lo que hace que se vea más feo. Claro, si esto se veía cochino, ya se ve embarrado entero. Y Pablo Wagner ha llevado con decisión, yo te diría, determinación en este proceso adelante porque tiene que ver con lo que tú dices, con que este es un proceso muy UDI. Ah, es una suerte de guardián de la doctrina en el ámbito del Estado subsidiario Pablo Wagner. Porque además es un hombre, claro, mega subsidiario. Porque, bueno, viene del mundo empresarial, ¿no? Siendo siempre militar Tebudi, fue uno de los altos ejecutivos del grupo Penta en el mundo de la ISAPRE, del holding band médica. Y la ISAPRE son uno de los puntos que defiende el modelo político-económico instaurado por Pinochet y que tiene firmada toda la UDI. Entonces, para ello hay una cuestión de punto político en la defensa de que entran los privados a la actividad minera. Pablo Wagner se ganó una pelea muy barata, además, el año pasado, cuando, a propósito de los 40 años de nacionalización del cobre, dijo que había sido un tremendo error el proceso de nacionalización del cobre, ¿no? Del año 71. Pero sacó barato, pasó como un exabrupto más, pero... Claro, fue una cuña menor, pero esa te revela, te revela, claro, la agenda. Y además que Ponce Leroux, y aquí porque eso va para todo tipo sospecha, siendo un tipo evidentemente pragmático, está vinculado al financiamiento de la UDI en el norte, ¿no? En el lugar donde hace la obra extractiva Soquimich, tiene metido en el directorio en Nambig, y eso no es gratuito, ¿no? Un buen punto. Y si hablamos un poco de medios, Mirko, que otro tema que ha estado estos días muy fuertes, el fin de la nación, un fin paulatino, pero fin de la nación, una decisión política... Un paso más hacia el fin del diario, que no es el fin del diario porque lo que hace el gobierno es pedir la disolución de la sociedad de la nación. Es súper entretenido el tema porque la mayoría de los actores de opinión pública se paran frente a él desde un plano más bien discursivo, cuando es un tema que tiene una complejidad jurídica y accionario más grande, y es tema porque hay un medio de comunicación, ¿no? Yo trabajé en la nación, tú sabes, conozco el animal por dentro, por así decirlo, y la verdad es que el diario está privatizado desde comienzos de la década de los 90, ¿no? Bueno, lo privatizó Pinochet, claro. Pero la concertación le entregó el poder del control de la nación a un grupo de accionistas privados. Y se lo entregó, te lo digo por conocimiento de causa, porque este hecho que sea Coyiguay, el accionista que es numéricamente minoritario, tiene el 29%, pero que tiene las acciones controladoras, que es la misma figura que usó Juracek en Endesa, o sea, es la chispa. No, las acciones con poder, ellos tienen que estar de acuerdo para poner un director, para mover todo, para tener la administración y control. De eso se enteraron todos y cada uno de los ministros secretarios generales de gobierno de la concertación y ninguno hizo nada. Uy, en tiempo de hoy se hizo el negocio de repartir en tres privados, uno socialista, otro de cristiano y otro de derecha, hubo una pasión política. Sí, déjame ser autoreferente por mi experiencia editorial en la nación. Yo llegué a hacer el proyecto La Nación Domingo, que fue un proyecto que pisó callos y que hizo ruido y que en algún momento tuvo alguna importancia en la agenda. Tiene que ver con que justamente ese grupo constató que era muy complejo a tener el negocio que significaba el conjunto de la empresa La Nación, cuyos principales ingresos venían del diario oficial y de la imprenta, y cuyas pérdidas eran del diario mismo. No podían tener ese negocio haciendo ruido, ¿no? Entonces son ellos los que se preocupan de intervenir en el diario. Es mentira cuando se dice que son los gobiernos de la concertación los que dan. Yo me acuerdo que salvo dos o tres, salvo dos o tres ocasiones, en este tema caso Spiniak fue una de ellas, que intervino el gobierno directamente, todos los resortes internos los manejó con Iguay. Y en la última, sí, así es. Mientras menos bolitas hicieran... La mentira que era el diario del gobierno, ¿no? Cuando en el fondo era un diario que se llevaba toda la ganancia, o buena parte de la ganancia para este grupo privado. Que no importaba que le dieran o no el diario, porque entraban por el diario oficial. Claro, que la empresa en su totalidad, ¿no? Implicaba que el asunto no hiciera ruido. Y en la última... Y esto lo empezó a matar en ese diseño... Ellos diseñan un momento. Oye, pero ese diseño que viene de la época de Elwin, esa fue la estocada verdadera al diario La Nación. Claro. Más allá de que ahora no hubo voluntad política de salvarlo y de reinventarlo. Realmente el diario estuvo muerto. No, no, no. Y bueno, ya hace un tiempo que lo sigue estando. El proyecto que llevamos nosotros de hacer un diario con contenido periodístico independiente, crítico, sin considerar que fuera el diario del gobierno, que es un proyecto que parte del año 2002 y funciona más o menos con cierta independencia editorial hasta el 2005, se muere por eso, porque ese diario que hacía periodismo no podía... no era conveniente para el negocio de los privados. Entonces ellos se encargan de poner un par de directores oficialistas, ¿no? Que les den el carácter, vuelvan a darle el carácter de diario de gobierno a la Nación para bajarle completamente el perfil. Pero se equivocaron los nombres. Primero Rodrigo de Castro, un tipo muy pusilánime, ¿no? Y después Marcelo Castillo, o ya una Patrick, ¿no? Un funcionario que nunca recibió orden, siempre fue más papista que el Papa. Y por eso que la derecha llega con tanta hazaña con la Nación, porque efectivamente el diario fue en la última etapa, un diario vergonzosamente de campaña. Es más que un tema ideológico de que el Estado no tenga medios, que también existe desde el punto de vista ideológico-político. Pero aquí, además, hay un medio que ya estaba muerto. Pero el punto es, no existió la voluntad para salvarlo, porque podría haber haber una operación política para hacer un medio, para que no se muriera y que fuera un aporte informativo, un medio tipo televisión nacional, es decir, con ciertos acuerdos políticos. La concertación no podía hacerlo porque tocaba este negocio, que es un negocio de privados vinculado a la concertación. Estoy de acuerdo, pero este gobierno, que al final del día es mucho menos pro-empresario que la concertación, podría haberlo hecho. Pero ahí falló por el lado ideológico. No sé si falló tanto por el lado ideológico, pero también se desayunó con esta realidad de la cosa societaria. Que no la tenían clara ellos. No la tenían clara, no sabían qué hacer con la Nación. Me tocó verlo, cuando yo fui nominado, me di cuenta, para la dirección de la Nación, me di cuenta que no había proyecto. Bueno, un medio que se acaba en este país con muy pocos medios. Yo creo, yo soy muy optimista respecto al escenario de los medios. Creo que sí, que justamente hoy día hay causas de expresión muy importantes para todo tipo de corrientes de opinión. El mundo de lo digital, donde trabajamos nosotros, es justamente el canal para que eso ocurra y está ocurriendo. Y hay un contrapeso informativo a través de redes sociales, de la influencia y la capacidad que tienen las redes sociales, son sobre los medios tradicionales. Y por lo tanto, yo creo que no hay que llorar sobre la leche de Ramaja, porque la Nación evidentemente corresponde su lógica estructural al siglo XX y el siglo XX ya se acabó. Es verdad, bueno, fundada por don Elidoro Yáñez, ¿no? Un diario privado que fue expropiado por un gobierno. Así fue. El gobierno de Ibañez del Clube. ¿Por qué no hablamos un poquito de la concertación de Bachelet, la Asamblea Constituyente? Sí, muy fuerte el conflicto. El hecho político es que la concertación se iba a juntar a conmemorar un nuevo aniversario del 5 de octubre, el triunfo al no, y se suspende. Es tan malo el clima interno que tienen que suspender la reunión. Y este clima está en las últimas semanas dado por el conflicto público que viene teniendo Camilo Escalona con el Partido Comunista y con su presidente Guillermo Terier. De a poco el PC se fue transformando en el quinto partido de la concertación de facto, sin estar formalmente dentro de la concertación, está ejerciendo un peso. Le vendió a Escalona y al Partido Socialista en algún minuto ser el puente de plata con el movimiento social el año pasado. Es decir, el negocio era la concertación más el PC y con eso controlamos el movimiento social y ganamos de nuevo. Pero aquí se está dando, por las dinámicas de la política, una disputa por la hegemonía y el control de la candidatura de Bachelet. Y una de estas, de estos grupos, tiene en su agenda, o como simbólicamente, o parte de su discurso, el tema de la Asamblea Constituyente y de la nueva constitución. Y Escalona se opone a ello. Entonces, de fondo, de esta disputa... Tratando de mantener la casa ordenadita. Claro, la clave de esta disputa es si Bachelet se pronuncia a favor de uno y otro. Pero estamos en presencia de una Bachelet muda. Como en esta canción argentina era muda. Estamos respondiendo muy a su lógica de militante R de Apo. Guardar el secretismo absoluto, el silencio, nadie sabe muy bien. Quien habla por ella, nadie se puede arrogar a la representación. Era un código también muy antiguo, muy siglo XX. Y esto genera este estado de exasperación y de incertidumbre. De estrés. No, también así que todos los que nos dedicamos al negocio y a la política estábamos viendo el domingo Estado Nacional donde fue a hablar Estela Ortiz. Porque siento que es una amiga de Bachelet y está cercana. Se supone que a través de ella habla Bachelet. Y Estela Ortiz va y dice, bueno, yo hablo a nombre mío, no de Bachelet. Entonces, bueno, es parte de esta estrategia que además le rinde frutos. Es la única que le rinde frutos a ella. Ni a la concertación, ni a cada uno de los partidos. A nadie le rinde, salvo a ella. Claro, le rinde frutos electorales, pero yo creo que mina un liderazgo que implica definiciones. Ese es el punto. Sí. Hablemos un poquito de los libros que recomienda Ulises para esta semana que donita los libros. Ya, Mirko, tú eres el experto. Ya, mira, este es de tu colega, Arianna Huffington. Emprendedora de medios digitales como Federico Llevanón. Más exitosa que yo. Un poquito más, claramente. Y este libro que analiza el estado de la sociedad norteamericana. Déjame leerte ahí atrás porque es muy interesante. Esto podría ser, funciona la Chile. Dice, el sueño americano se desmorona. Las evidencias están a la vista. La base industrial se desvanece. El sistema educativo pasa por su peor momento. Las infraestructuras se derrumban. La economía ha quedado a merced de los intereses de las grandes empresas. Y el sistema político está controlado por una pequeña elite que usa el poder del dinero para mantener a raya a los dos grandes partidos. Eso podría ser Chile. Parece que vino a escribirlo acá. Sí. Así que completamente recomendado con esta mujer que es una líder. Con un tarro tipo Andy Warhol, ¿no? Del mundo digital. En la tapa. Sí. Muy bonito libro. ¿Qué más nos recomienda Ulises? Y este otro que no necesita presentación. Conversaciones con Jackie Kennedy. ¿Quién hizo las entrevistas ahí? Entrevistas con Arthur Schlesinger Jr. Schlesinger, mi nombre. Schlesinger, probablemente. Schlesinger Jr. Personaje como ya no hay, ¿no? Este es un recuerdo de lo que ya no tenemos. El glamour de Jackie. Interesante para conocer esas décadas, ¿eh? Mira tú qué linda ella. Peinado a su estilo. Guapísimo. Sí, por lo último que fue llegando el glamour. Y lo importante es que, como dice la bajada, son conversaciones históricas sobre la vida de ella con Kennedy. Por lo mismo es la historia norteamericana contada por una actora importante, ¿no? En la Casa Blanca. Así es. Bueno, muy recomendado. Mirko, muchas gracias. Ahora vamos a seguir conversando con Iván Weissman sobre temas de negocios y otros. Muy aburrido. Muy bien. Nos vemos la otra semana. Chao. Y ahora, con Iván Weissman vamos a conversar otros temas importantes de la semana. Hola, Iván. ¿Qué tal, Federico? Mira, quiero tocar una sola bien cortita que es el tema que analizaste con Mirko sobre el Soquimich, que me parece que es interesante. Ayer, en la licitación de esta semana, se licitó el 1% de todas las reservas que tiene Chile. No es una cosa tan enorme. Segundo, el litio es 10% del negocio de Soquimich. Soquimich gana toda su plata con el fertilizante y el diodo. Entonces, lo hace incluso más curioso que Soquimich haya pagado más del doble, pagaron 40.2 millones de dólares, que el segundo, que es un gigante coreano de la minería, la metalúrgica, que tenía también el apoyo de una japonesa, que lo hace más curioso. Pero, a pesar de acá que todo el mundo habla de Codelco, que se va a meter, una de las razones que también están en desacuerdo Hernández con Jofré, Daniel Hernández, es que Hernández no quería meterse en el litio, porque no lo veía tampoco como un gran negocio. Análisis bastante serio que se han hecho afuera dice que esta cuestión del litio de Loro Blanco es un poco exagerado. Que no es este gran negocio, la historia dirá. Pero para dar un poco el contexto del debate que se va a venir y que se está judicializando. Y que quizás por eso no se hayan metido también, porque todos sabían que esto se iba a judicializar por la forma que se hizo. Puede ser, esa puede ser otra alternativa, pero las mineras grandes cuando no agarran plata se meten. Y pelean después. Claro, exacto. Segundo, bien corto también, porque quiero hablar de lo que está pasando en Europa, el presupuesto se lanza el domingo o el lunes más tarde, el 30 de septiembre es la fecha legal que tienen que enviar el proyecto para... Este es el último presupuesto 100% de este gobierno. Y a pesar de que Mirko dice que yo soy un poco inocente, los presupuestos de un gobierno los definen porque dice realmente dónde están sus prioridades. Este es un presupuesto que dicen que va a gastarse 63 mil millones de dólares, un aumento de un 5%, hay un problema de cuenta corriente que se está deteriorando, es un año electoral. Así que va a ser interesante el tipo de presupuesto que manda el gobierno, creo que va a ser con la educación. Y él, políticamente, ese presupuesto. Exactamente. Y, tema que quería hablar, lo que está pasando ayer, los grandes parecían los encapuchados en Chile y lo que pasó en el Congreso en España. Lo que está pasando en España y dio una huelga en Grecia, para mí lo encuentro muy interesante, porque Europa está ahora gobernada prácticamente con la excepción de Gran Bretaña y Francia, por gobiernos tecnotas que han sido prácticamente impuestos por los mercados, incluso en España, que Rajoy ganó con la mayoría más grande en la historia de la democracia de España, pero con menos poder, porque el pueblo tiene los mercados. No tiene la legitimidad. Y es una cosa interesante. En Italia el pueblo tiene los mercados también. Y en Italia también. Y entonces, lo que pasó ayer en España, lamentablemente creo que se va a repetir en el resto del año. Estaremos atentos, entonces. Gracias, Iván. Nos vemos la próxima semana, acá en la Semana Política, desde la librería Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao. Chao. Chao.